34 minutos del segundo tiempo, 0 a 0 contra el reloj y rentistas, va Peñarol, la tiene Piquerez, abre por la punta izquierda, está recibiendo ahí Piquerez, le mandaba el pase Zeperini, balón que va a la mitad de la cancha, toca otra vez para Joaquín Piquerez, por la zurda, a campo rival, tira para Olivera, de primera suelta al medio para Zeperini, escapa bien de la marca, descomprime buscándolo a Freitas, círculo central del terreno, martilla Peñarol, últimos 10 minutos redondeando, 0 a 0, la tiene Acosta, Acosta para Canovio, vos para Millo, para vos, Acosta sobre esa pelota, lo marcan sin falta, dice el árbitro, yo pensé que era, y entonces rentistas juega, la adelanta mucho en la mitad de la cancha y escapa, sin embargo, con balón dominado, Pérez, cae el 21, la pierde, Peñarol por la izquierda, ataca por Olivera en tres cuartos, cerca del área, Olivera para la Huelpán, pisa al área, remata, tapó el portero Rossi, era gol de la Huelpán, rebote, Piquerez al medio, Canovio, gol, 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 Carbonero, Canovio, rompe el 0, y la mala suerte, lo había tenido Nahuelpán, Rossi se mandó flor de atajada, contra el caño derecho, después Piquerez recicló basura, lo vio por el medio a Canovio, y Canovio remató, para convertir y al mismo tiempo hacer el gesto de mandar al diablo todo, tenía que entrar y entró, al fin dice Peñarol, que consigue el gol quizá de la noche, cuando mucho a la noche no le queda, Peñarol 1, rentista 0, por el medio Canovio. Por decir fútbol, en M24. Bueno, la verdad que se condice con lo que estábamos viendo, porque cada vez era más peligroso Peñarol, la verdad había tenido dos o tres jugadas de sumo riesgo para el arco de rentistas, hace un buen movimiento Nahuelpán, un buen movimiento para recibir el pase, allí filtrado, muy bien Rossi, despejando, y después otra vez Piquerez, en el área, con un centro muy preciso, para Canovio que define muy bien con la izquierda, cruzado, elige el lugar y pone el 1 a 0. Faltaban 10 minutos, a Peñarol le había costado mucho, y consigue un gol que lo acerca muchísimo a la victoria, fundamental, por todo lo que veníamos diciendo, por todas las dificultades ofensivas de Peñarol, por los espates que venía sufriendo, y por la incapacidad goleadora que venía teniendo. Un gol clave de Peñarol en un momento muy difícil, ante un rival como Rentistas, que tiene muchos problemas, pero que ha estado muy peleón, y ha sido muy combativo a lo largo de todo el encuentro. Buscas. Y ahora viene Rentistas por la punta izquierda, va al remate al medio, le pega a Pérez, gol, 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 bicho colorado, de Rentistas, de Franco Pérez, de volea, de movida, después del gol de Peñarol, a la vuelta de la esquina del gol de Canovio, Rentistas, responde, y empata el partido, 36 del segundo tiempo, qué linda volea de Pérez, qué lindo cierre de partido, siguen empatando, pero ahora, 1 a 1. Por decir fútbol, en M24. Sí, peleón, combativo, y hasta para reaccionar después del gol de Peñarol, que no era fácil, me hizo acordar mucho del partido aquel con Liverpool, ¿se acuerdan? Que empezó perdiendo en aquella semifinal del uruguayo, que parecía imposible, que tenía un jugador de menos, y enseguida lo empató, y lo empató Franco Pérez también aquel día, y aquí la verdad que encuentra esa pelota en el área, le pega cruzado, elige también al lugar, porque su idea fue claramente engancharla para que vaya bien cruzado, bien lejos del arquero Dosson, que ni se tiró, la pelota ves al palo, se mete contra el arco, y Rentistas, bueno, haciendo honor a lo que veníamos diciendo, ¿no? Muy peleón, muy combativo, le empata el partido a Peñarol, que va a tener que empezar otra vez de cero para acercarse a la victoria. El fútbol se escucha distinto, subí la radio.